Música 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 Aunque este municipio, el de Habla, que nos acoge a todos, como siempre, con los brazos bien abiertos Carles, concejales, diputados, diputadas, a todos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con todos nosotras La vida de los músicos sé que es muy sacrificada, hay que tener mucha afición Son ocho días, ocho noches las que tenemos por delante, son más de 52 bandas, más de 2.500 músicos Vamos a convertir en un vivo escaparate musical, vivo porque cambiará cada día Música, un agradecimiento, el compromiso principal es ayudar y engrandecer y dignificar las bandas de música Como bien cultural, importantísimo de nuestra provincia Y dentro de un agradecimiento, se le agradece a la banda de música por su trabajo, dedicación y por dejarnos representarlas Que eso me honra mucho, de que están cada día por la labor, de que le ayudemos y de que nos unamos todos Al Ayuntamiento de Abla, a su persona del alcalde, al José Monero Ortiz, por la ayuda, facilidades que nos ha dado Y cariño, por lo que nos ha prodigado cada vez que hemos, lo hemos requerido Este magnífico, magnífico municipio de Abla Muchísimas gracias a todos Podemos llamar ya al maestro escenario, a Juan Antonio Miranda ¡Gracias! 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 Bueno, pues se va a quedar con eso la banda, pero lo recibe el nombre de la banda, el músico más joven, 10 años, Juan José Gallardo. Ahí está Juan José, vente para acá Juan José. Mi hijo pequeño que tiene 2 años y medio. Oye, que no miento de verdad, eh. Lo he hecho para que lo vea todo el mundo, pero también lo está viendo a mi hijo. ¿Por qué quieren que le diga yo, que me voy a salir a mi hijo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.